El nivel del agua al interior del socavón de Santa María Zacatepec, en Puebla, bajó en los últimos días y cambió su color, según puede observarse en un video tomado con un DRAN, el cual fue publicado por México DJI Puebla. La oquedad que se formó a finales de mayo presenta algunos cambios a dos meses de haber aparecido en dicha comunidad del municipio Juan Cebonilla, como el hecho de que el agua ha comenzado a cambiar de color, las imágenes captadas por el DRAN muestran que comienza a adquirir un tono verdoso. Otro cambio es que desapareció la pequeña cascada que se formó hace una semana, debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona. El jueves 29 de julio se cumplieron dos meses de la aparición del mega socavón en Santa María Zacatepec. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.